Muy pero muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale En este video voy a hablar de esas 10 cositas que molestan y molestan bastante La realidad es algo de lo que no se habla mucho, sobre todo los youtubers Pero yo creo que tenemos bastante en común con vos que estás mirando este video De estas 10 cosas que voy a hablar O sea, lo más probable que muchas de las cosas que diga yo que a mí me molestan de este juego También te molesten a vos Así que bueno, vamos a empezar con la primera ya Así no tenemos mucho preámbulo y me voy por las ramas ¿A quién nunca le pasó quedarse chicos a un trofeo, a una copa de pasar de liga o pasar de arena? Es como que vos estás ahí y decís, está perfecto, estás jugando, voy a ganar Es esta batalla, me dan mis 29 copas que preciso y listo Paso a, no sé, liga 3 chicos, paso a combatientes 3 ¿no? Estoy ahí perfecto, las espaditas de oro que todo queremos Tenemos 4600 copas, precisás tus 29 copitas para llegar Y de pronto ganás la partida, no estás acá con el celular Ganás la partida Y de pronto ves 28 copas Y vos tipo Y así es como un celular se transforma en una bomba atómica Básicamente chicos, ¿a quién nunca le pasó eso? Por favor Y la realidad es que después jugás de vuelta y el juego te encaja al counter Es tipo, necesitas, es la próxima, es la próxima Me quedé a un trofeo Jugás la próxima Pumba, meta counter Lleve mijo, vuelve No va a pasar hoy a combatientes 3 Sí Eso me enoja muchísimo A mí hay una cosa que me molesta bastante Y es, los gemeros por un lado Más Los bemeros O sea, más la gente que hace BM chicos Gemeros más BM Mi cabeza explota realmente Porque no puedo soportar Cuando vos estás jugando una partida Viene un tipo que tiene las cartas muchísimo más altas que vos Te empieza a hacer BM Vos no podés Que el tipo te suelta el gol en al 8 Y que vos tenés tu cañoncito al 10 Ponele Y como parás un gol en al 8 Y el tipo que se te empieza a reír Y ahí otra vez que querés agarrar el celular Y partirlo a la mitad, ¿no? Ese es el número 2 chicos Los cambios de balance del juego ¿A quién carajo se le ocurren los cambios de balance? Por favor El 90% de los cambios Todo el mundo está en desacuerdo Pensé que era solo yo Que decía, está capaz que soy solo yo Y no me gustan los cambios de balance Es que entro al Twitter y veo Me cago en estos cambios de balance Estos tipos se mamaron al hacer los cambios de balance Que por qué tocan las cartas que ya están bien Por qué le ponen vida un mini peca Por qué siguen bufeando al p*** leñador Al final, no sé En el próximo cambio de balance Tirás el leñador Pla, 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 pla Te rompe la torre Y uuuh, gané la partida, ¿no? Así Rapidísimo Dejen de bufiar al leñador, por favor Madre mía El robo de cuentas Me fastidia por completo el robo de cuentas Me parece gente que no tiene más nada que hacer Y se pone a robar cuentas Que generalmente son de gente mucho más chica que ellos Así que eso, ese punto número 4 me infarta Yo hace mucho tiempo Pude recuperar una cuenta de un suscriptor Hice un video, anda por ahí en el canal Hace muchísimo, muchísimo tiempo Y la realidad es que me sentí bien Tratándole de... O sea, me sentí bien devolviéndole la cuenta Al suscriptor que la habían robado Y bueno chicos La verdad es que eso lo detesto muchísimo Los niños rata que desde que abrí este canal Me están pidiendo gemas hasta el día de hoy Por favor, no todos los youtubers Somos ricos y millonarios Yo entiendo si vos le vas a pedir gemas a The Grefg Al Rubius Pero loco, que soy un canal re chico Que tengo 10.000 suscriptores Date cuenta que por aparecer en YouTube No es que tengamos plata Eso me molesta un montón Porque generalmente Todos los mensajes de Facebook Sobre todo son de niños rata pidiendo gemas Así que si alguna vez vos pediste gemas Que están mirando este video Te doy un consejo de la vida No lo hagas más Porque nadie te va a dar Por más que se las fías a The Grefg O al Rubius Nadie te va a dar gemas Participar sorteos Que eso sí, hacemos varios youtubers Hacemos otro tipo de cosas Para ganarte las gemas Pero no las vayas a pedir Porque es una actitud que molesta muchísimo Y te sacan pila de tiempo Tratando, leyendo los mensajes Y al final de cuentas Termino casi no hablando con la gente por Facebook Porque el 90% son pedidos de gemas Y por eso no hablo con nadie por Facebook Porque realmente me cansé de leer Me da gemas, me da gemas, me da gemas, me da gemas, me da gemas Por Dios Madre mía Ahí me pasa lo siguiente No, yo estoy Pan, 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 pan Cuando La Clash Royale Cuando de repente El loguito de Pluck El loguito de Conexión, ¿no? La cosa es que estoy Escuchando música en YouTube Y la música de YouTube No para O sea Internet sigue andando ¿Por qué carajo Se me desconecta El juego de mierda? Me tiene podrido La desconexión Estoy ahí Tranquilazo Y sale el signo El símbolo de desconexión Y yo Ganas de tirar el celular Y crear así la segunda bomba Nuclea Atómica Ya no sé ni lo que digo ¿A quién nunca le pasó Que estamos jugando un desafío? Vamos 11-2 11-1 Y nos tocan Plac, clac Dos counters seguidos ¿No? Que vos decís ¿Por qué? ¿Qué hice yo en mi vida Para merecer este counter? Que no hice nada Que yo estaba jugando tranquilamente Que venía en el desafío Jugando Muy bien Que venía 11-1 11-2 Y la última partida O las dos últimas partidas Te cae un counter De la vida Y vos decís Dale loco Media pila ¿Por qué me pasa ahí? Tirás el celular Y te vas a hacer otra cosa Porque ya te cambió El humor del día ¿No? A mí eso me ha pasado Bastantes Bastantes veces Que me llamen Cuando estoy jugando Y generalmente es Mi madre O alguien Diciéndome cosas Que vos decís ¡Ahhh! Como por ejemplo Te voy a representar Estoy jugando De repente Hola ¿Cómo andas? Madre ¿Todo bien? Sí Perfecto No, no Acá no está lloviendo No No tengo ropa afuera Dale Dale, dale Chau Chau Besos Colgás Tratas de seguir jugando Muchas veces Muchas veces Enganchás la partida Y decís ¡Está perfecto! Seguimos Cuando de repente Te llama Tu madre De vuelta ¿No? Y vos ya Ahí temblando Con cara de loco La atendés Hola ¿Qué pasó ahora? Sí Decime Mamita hermosa De mi vida Decime No No, no, no El perro No se quedó Sin comida ¿Algo más? Dale Chau Que pases lindo Colgás Te das cuenta Que perdiste la partida Agarrás el celular Lo dejás en la mesa ¡Dala No Básicamente Es eso Lo que pasa Cuando llama Una madre Me ha llamado Muchísimas veces Mientras estoy jugando Partida Y que Me enloquezco Bastante ¿Por qué Cada vez Que sale una carta Tiene que estar OP ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique Yo tengo una teoría Y es la siguiente Debido a todas Las cuentas que están Maxeadas en Clash Royale Cuando sale una nueva carta Si vos no la tenés Maxeadas No te va a servir Por lo tanto Empezás a ir A tirar la platita Como un loco ¿No? Abriendo cofres Una vez que consigas La carta del desafío Si la conseguís de primera Si sos un pro player De la vida Pero hay mucha gente que no Entonces hay gente Que se pone gemas Para jugar desafíos Porque la carta es OP Porque queremos esa carta Porque queremos ganar Con esa carta Para que después de un mes Básicamente Clash Royale Genere toda esa plata En gemas Y diga Bueno ya está Perfecto Nos hicimos unos cuantos millones De dólares Vamos a nerfear la carta Y seguir el juego Y pensar en otra cartita más A ver como le seguimos sacando Más platita A estos jugadores Basta Supercell Por favor De hacer eso ¿Por qué cada carta Tiene que estar OP Cada vez que la sacas Que no tiene sentido Si es un juego Donde hay 70 y pico de cartas Sacá una carta balanceada Todo el mundo La va a querer igual Porque es la nueva carta Pero ¿Por qué Tiene que estar OP? ¿No tenés bastante plata ya? Que necesitas sacar Una carta OP Para que la gente Te compre gemas Por favor Por favor El clickbait abusivo Me pega en el quinto forro De la mierda ¿No? Y no sé que me molesta más Si el tipo que hace el clickbait O la gente que va a ver el video ¿No? Porque si yo digo Jugar a las 3 de la mañana Que te sale legendaria Y ahí ese video Tiene un millón y medio de visitas Pero que no loco Que no por jugar a las 3 de la mañana Te va a sacar una legendaria Por Dios Por Dios ¿Quién se cree eso? Si todo el mundo sabe Que hay un ciclo de cofres Pues allá va un youtuber O cualquiera Hace un video Que a las 3 de la mañana Te sale una legendaria Y allá va un millón de personas a verlo Por eso la sociedad está así hoy en día Porque la gente consume ese tipo de cosas Entonces yo ya no sé De quién es la culpa Me lo podrían dejar en los comentarios Si del youtuber que hace eso Para tener el millón de visitas Porque si el tipo hace eso Sabe que va a tener visitas O la gente que va a ver su canal Madre mía ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Es evidente que no te va a tocar la legendaria Es evidente que hay un ciclo de cofres Y así puedo seguir toda la noche Nombrando videos de clickbait Que no tienen ningún tipo de sentido Pero tienen 850 mil visitas Mínimo, ¿no? Así que chicos Yo por acá voy terminando el video Lo otro que quiero decir Es que una cosa es el clickbait sano Y otra cosa es el clickbait abusivo El clickbait sano Se podría decir que es un título llamativo Que está bien hacerlo Para que porque hasta tenés que competir Podés hacer un título llamativo Está perfecto, ¿no? El título más llamativo que se te ocurra Pero que tenga relación con lo que está en el video ¿No? Ya un título de un clickbait abusivo Sería ese Juega a las 3 de la mañana Que te sale legendaria Juega a las 6 2.66 No busqué un video así Pero seguro que hay, ¿no? La hora del diablo Te sale un cofre super mágico Que no Que no te va a salir un cofre super mágico Que el tipo se fijó El ciclo de sus cofres Empezó una partida A las 6 2.6 Minutos Y listo chicos Y 6 segundos Siguieron, ¿no? 6 horas 6 de la mañana 6 de la tarde La tarde sería 18 Así que sería 6 de la mañana 6 minutos 6 segundos Y ahí está El tipo haciendo un video Y que no Que es el ciclo de cofres Pero por Dios Así como se me ocurrió Se escribe Y que no sé si existe Pero debe existir Hay millones Chicos No entran más en eso Por favor Bueno chicos Yo por acá voy terminando Espero que les haya gustado el video Quiero que me digan una cosa Antes de irse Quiero que me digan ¿Cuáles son Las que Están de acuerdo conmigo Estas cosas Que todos odiamos De Clash Royale Que nos parecen un poco ahí ¿No? Pero bueno Díganmelo ahí en los comentarios Y también me gustaría saber Si les gusta este tipo de video Un poquito más editado Que le estuve metiendo un poco de mano A la edición Básicamente para ustedes Me llevó Estos videos editados Llevan bastantes más horas Obviamente Que los otros videos más normales Así que si a ustedes les gusta Lo voy a seguir haciendo Y cada vez más Deja tu manito para arriba Si te gusta el video editado También dejame un comentario Me gusta Un video editado Así no nos confundimos Si todo el mundo sabe Lo que tiene que poner Por más edición Ese más Con signo de más Por favor No me escriban M.A.S. ¿Ok? No sé No me gusta Más edición Ese se podría hacer Una buena respuesta Más edición Listo Yo así me doy cuenta Chicos Si ustedes le quieren Y les gusta la edición No les saco más tiempo Espero por lo menos Haber sacado alguna sonrisa Que para esto es este video Así que chicos Me voy despidiendo Espero que tengan Un muy buen día Nos vemos ¡Lau!